Chica de Monterrey muestra cómo se transformó en buchona al estilo Sinaloa. El ser buchón o buchona en México se ha convertido en una nueva moda, ya que esta forma de vida ya no es exclusiva de las novias, esposas o amantes de los capos mexicanos. Puesto que esta tendencia ha sido apropiada cada día más por las generaciones jóvenes. Mujeres que se caracterizan por vestir muy elegantes y tener gustos excéntricos para poder presumirlos en redes sociales. Sin embargo, las buchonas no son mujeres adineradas que tienen acceso a lujos, ya que el ser buchona implica un sentido guiado al estilo de vida. En México, una joven originaria de Nuevo León decidió mostrar en redes sociales su transición de mujer a buchona, estilo Sinaloense. La usuaria de TikTok, arroba Avigelic, que confesó que decidió vestirse como buchón estilo Sinaloense porque está de moda, mostró paso a paso su transformación. Ayer fue al centro de Monterrey para comprar el outfit más buchón. Mencionó la joven en un clip de video donde mostró las compras que hizo para parecer toda una señora de la mafia. La joven originaria de Nuevo León confesó sentirse toda una diva buchona y afirmó que cree haber encontrado su verdadera personalidad, al considerar que le queda muy bien su outfit. Asimismo, aclaró que su vestimenta es más de una buchona empresarial. Como era de esperarse, el outfit de buchona estilo Sinaloense se viralizó en la red social de origen chino, causando controversia, pues algunos internautas consideraron que la joven hizo un cosplay de las influencers Sol León y Yeri Moa. ¿A ti qué te parece el estilo buchón? ¿Lo usarías? ¡Gracias! ¡Gracias!